Don Antonio Sánchez de la Calle nos habla ahora de esta jornada que ya en su día nos lo estuvo comunicando y bueno, esto es un gran esfuerzo, sabemos lo que ha luchado, lo que ha trabajado para conseguir todas estas actividades deportivas en las que todo el que ha querido ha estado disfrutando de ellas y el que no ha participado en los deportes, pues de ver, de público. Buenos días. Hola, muy buena Elena. Bueno, enhorabuena, porque vaya éxito, ¿no? Pues sí, además el día acompañado, que es lo que todos queríamos y es un lleno absoluto de participantes y de público y desde ayer, bueno, desde el viernes ya hemos tenido un éxito absoluto con las terrazas llenas de gente en el puerto deportivo y hoy tenemos la jornada con pádel, tenemos también la jornada pesca en calla, water polo y también hemos tenido embarcaciones. El día de ayer, resúmeme cómo fue en general, ¿no? ¿Hubo algún percance, alguna cosilla que haya que destacar? Antonio, ¿cómo fue el día? No, lo primero en este tipo de pruebas que tenemos tantos participantes y tantos públicos es la seguridad y tenemos además del dispositivo de seguridad del ayuntamiento, de protección civil, tenemos embarcaciones auxiliares de empresas que colaboran aquí con nosotros en el puerto deportivo y por tanto tenemos ese equipo de seguridad y embarcaciones que están pendientes de que todo funcione correctamente. Antonio, digamos que acompaña el día o hay mar de fondo, ahora veo un poquito más de ola, acompaña lo que es también, no solamente sabemos que el tiempo está soleado, pero el mar, ¿es acompañado para estas actividades? Bueno, hoy tenemos un poquito, se llama Magón, esa resaca que tenemos en el interior, pero bueno, no nos afecta demasiado porque en situaciones peores hemos tenido water polo y calla, así que de momento está discurriendo correctamente. No hay mucho viento, que eso a lo mejor si no iba a impedir la realización de la prueba, así que en términos generales podemos decir que las condiciones meteorológicas son bastante aceptables, Elena. ¿Cuál de las actividades has visto más aceptación por el público? Bueno, pues Padel Sur, Padel Sur tiene mucha aceptación, tenemos más de 100 participantes inscritos de distintas categorías, de los más grandes y los más pequeños y la parte masculina y femenina. Entonces Padel Sur es la que ha tenido una de las más aceptaciones y de calla tenemos inscritos también 125 callas que vienen de diferentes partes de Andalucía. Muchísimo, bueno, así, ¿tienes cifra de cuántos participantes entre todas las actividades? Mira, entre todas las actividades aproximadamente solamente de participantes unos 600 y luego además tenemos todo lo que es el equipo de organizadores y de empresas y de sponsors que son más de 600 personas las que colaboran con nosotros. Ten en cuenta que tenemos durante tres días además un pequeño salón náutico a las terrazas del puerto con diferentes expositores de marcas de pesca, de calla y de artículos relacionados con la pesca en general. Entonces, pues eso también tenemos muchos simpatizantes y personas que vienen a ver esos puestos. ¿Invitado a Sinde Elite en el mundo del deporte? Bueno, tú sabes que en Marbella tenemos una gran cantera, el club de waterpolo, de atletismo y de natación son punteros en Marbella y tenemos todos esos equipos aquí en Marbella hoy. Además que las pruebas están siendo bastante reñidas porque el nivel es bastante alto, Elena. Qué maravilla, de verdad, enhorabuena. Yo sé que has trabajado mucho. Lo digo porque hemos seguido todo el proceso y ya me decía, bueno, ya que lo tengo todo hecho y ahora todo el mundo quiere que, bueno, que ya lo dejaremos para el año que viene, ¿no, Antonio? Sí, bueno, como bien sabe, todo este evento que engloba la Semana del Mar es un evento eminentemente benéfico porque todo lo que se recaude con el tema de las inscripciones va para la Asociación de Cádiz que son la ayuda a la diversidad infantil de unos niños con necesidades especiales de aquí de Marbella y por tanto han sido muchas empresas las que se han volcado con nosotros en colaborar y en participar y de hecho lo que era de aquí era dar un agradecimiento a esos patrocinadores como puede ser el restaurante de Abruno, como puede ser los helados Nesle, como puede ser también el Molise, un bar de aquí de Puerto Deportivo. Bueno, esos son muchos, muchos los que nos han ayudado y, bueno, nosotros encantados de recibir con los brazos abiertos esa ayuda y ver esta participación que es lo que realmente no nos llena y nos llena de satisfacción de ver que realmente este proyecto que hacemos es todo un éxito. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena una vez más. Gracias. Gracias.